Con razón había tanto quilombo en capital, era el orgullo gay hoy. Con razón había tanto abrazado, mina, de la mano, besos. Que loco. Te imaginas que estive bien entangado. Que se me quede re chiquitito, re peticito. Miren. Los dos, mira lo bati. Lo bati el chavo, me mataron a mi lo bati. Lo pudiste matar? Si. Bajo, bajo por la escalera y vuelve a subir. La bati cada uno. Está en la escalera apuntándose abajo. Ahí sube. Mala conche de tu madre. Te batió? Si, lo bati, lo bati. Está al frente del otro, está al frente del otro. Está abajo, Oscar, está abajo. Está abajo, Oscar, está abajo. Está abajo, Oscar. Está abajo. ¿Mátate vos? Si. 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 bueno negro, bueno bueno ahora vamos a ver si les cuenta que contestaste pelotudo? mira que entra y los muteo callate boludo mira la partida que gano mira la partida que gano jugando en equipo si pero no lo cuenta boludo